A esto salió esta mañana en el diario Clarín. Como te ven, te votan. Si te ven mal, te mal votan. Mirta tenía razón en Clarín de hoy. El niño. Muchas gracias. No lo conozco, pero muchas gracias por el humor. Pueden empezar, señores. ¿Qué está pasando? Están haciendo una campaña en contra de Cambiemos. Fuerte, muy intensa. La verdad, yo quiero aprovechar que a usted la sigue tanta gente, Mirta, para decirle a la gente que nos mira, porque se ha dicho que yo esta semana estuve en La Plata, cosa que fue falsa. Yo no fui a La Plata, que fui al Ministerio de Desarrollo Social y anuncié que iba a cerrar programas sociales, que anuncié que iba a cerrar escuelas. No es verdad. Yo no fui a La Plata desde bastante antes de la elección. No tomé ninguna decisión en ese sentido. Pero bueno, hacen campaña a través de las redes sociales, diciendo estas cosas que ni yo ni nadie de mi equipo dijo, porque todavía creen equivocadamente que se puede ganar una elección con miedo. Si hay algo que demostró el domingo que pasó es que la gente perdió el miedo y que vota por la esperanza y no vota desde un lugar ni de resignación ni de miedo. Pero es bueno que también sepan que cuando se dicen mentiras y cosas que no son ciertas. Y que bueno, nosotros vamos a ir por otro camino en el que creemos, que es un camino de seguir yendo a la casa de la gente, seguir tocando el timbre. Pero le decían, pero vas a ganar una elección timbreando. Tienes que competir con la cadena nacional. Lo que pasa es que... Y lo ganó, chicos. Y lo ganó. Y no saben, Mirta, el placer que es timbrear y el compromiso. Sí. Yo lo he hecho con María Eugenia y con Mauricio en 3 de febrero. Perdón, no es que desprecie el hecho, pero es como mínimo. Es como que no alcanza, ¿me entendés? Y es muy personalizado. Es muy personalizado, claro. Yo creo que el no al rindo a que forma parte de una... Y no todo el mundo lo recibe bien. Algo dirá, bueno, vas a hacer, yo creo que nada, que quiero molestarme. Nosotros timbramos todos con respeto. El que no te quiere atender, no te atiende. El que te critica, con respeto, pasamos al de al lado. Pero lo que hemos planteado con esta modalidad de campaña es una política de iguales. Donde caminamos por la calle, tratamos al ciudadano como tal. No nos creemos especiales, escuchamos. Esto es algo que inculcó mucho María Eugenia. Y cuando vos combinás el timbreo con las reuniones en las casas, con visitar una feria... Los invitan, perdón que te interrumpa, los invitan siempre con la verdad. Totalmente, los hacen pasar. Entrás a un taller mecánico, a un comercio. Es hermoso porque te enterás realmente de lo que pasa en el barrio. Sí, sí, claro. Pero además ese fue el gran déficit del peronismo. A ver, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, aquí estuvo siempre acostumbrado a tener contacto físico y territorial con la gente. Yo creo que hace ya unos cuantos años, gestión Scioli, tal vez en unas gestiones anteriores, se corrió esa relación que había entre justamente la gente y el político. Y creo que Vidal, nosotros la hemos subestimado, sobre todo por el tema corteboleta. Yo el otro día se lo dije públicamente. Creíamos, y nos equivocamos, que el arrastre de la boleta de Daniel Scioli iba a generar, que a Aníbal Fernández le ganaba. Sí, como corta boleta la gente. Y ahí estuvo, me parece, la presencia de ella, casa por casa, esto que se denomina timbreo. Y vos fijate, Mirta, que esa fue la principal crítica del kirchnerismo. Hacia adentro. Carta abierta, ¿qué dijo? Fue una campaña de mucha televisión y de poca territorialidad. ¿Cómo puede ser que el PRO, un partido nuevo, relativamente nuevo, que en la provincia de Buenos Aires nunca había ido con candidato propio, haya tenido más contacto con la gente que nosotros que gobernamos desde 1987?